Aprender el sentido de los acontecimientos es el único camino para restaurarlos y comprenderlos en su enorme dimensión. La rebeldía juvenil que caracterizó a la década de los años 60 del siglo pasado pierde su simplificación de pintoresta cuando se la observa en la inmensidad de los acontecimientos. Jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que no fueron simplemente rebeldes de cabellos largos y faldas muy cortas, no solo hippies que bailaron al son del rock and roll consumiendo marihuana y LSD o se movilizaron por las calles parisinas pidiendo la imaginación al poder. Esa rebeldía expresaba una desesperada búsqueda de paz, de libertad, de derechos y de igualdades. Por eso nosotros estamos invitando a trabajar todas estas cosas sobre este paradigma de qué pasa con las mujeres, si esto es solo un ataque de rabia y un grupo de locas que sale en la gritar, o si realmente esto tiene que ver con lo que nos ha afectado buena parte de nuestra vida y tal vez lo que intentamos desde la experiencia y demás apoyar a los que nos siguen, llámense hijas, nietas, sobrinas, primas, mis, etc. Pero poder colaborar en eso a toda la sociedad, porque cuando uno habla de las mujeres es imposible hablar del resto. Pero juntamente, pero yo creo que la invitación es eso, ¿no? A poder pensar algunas de estas cosas, yo personalmente les llamé a la profesora, porque creo que ella se había dedicado a ver una buena parte de la historia y ahí estamos nosotros también, muy presentes. Bueno, me pidieron que hablar de... Yo diría que pasaba un concurso, que era la década de la sección, sobre la década de la sección, y Nora me pidió que hablar algo, pensando en las mujeres, yo realmente no soy especialista en mujeres, no soy mujer, pero en la historia de las mujeres no. No, sí, pero sí sé que pasaban los 60 y cómo las cosas continuaron en los 60, pero me refiero directamente en la vida de los mujeres. En realidad, a mí me cuesta mucho diferenciar hombres y mujeres. Bueno, ahora tendríamos que ampliar una parte que va a calificar como discriminadora de las otras mujeres que aparecen ahora, sino que se asumen y tienen visibilidad de transexuales, género, 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 etc. Pero a mí me gusta hablar de la sociedad. Yo creo que la sociedad es la sociedad de hombres y mujeres. Y lo que tenemos que propender es tratar de hacer una sociedad pública, con igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y mujeres, independientemente de sexo, género o género. Y eso es lo... es interpretivo. O sea, yo no... Como me gusta decir que soy feminista, me voy a defender a los derechos. Pero, yo vivo desde mi juventud, allá cuando nos habitamos con los pasillos de la variedad de vida, que es antifresoría y letra, yo he sido una militante de la... de la decisión de la voz. No, me ha sido convencida de vida. O sea, para mí no es novedad. Lo que sí que a mí me parece interesante, que lo relga, que abraza algo con más circunstancias, que se trate, que se trata de una sociedad de los géneros. Con la mente, que se decida, que la teoría decida. Pero, creo que eso no es muy importante. Me preocupa terriblemente la violencia de género que se ha dado en los últimos años. Los homicidios, que siempre ocurrieron, jóvenes desde siempre. Lo que ocurre, o a la gran clase. Pasan los últimos años, pareciera que hay una mayor dimensión de los hechos. Se conoce, ¿no? Se conoce un tema más que un tema más. Un tema más. Y tiene que ver con la evolución general de la sociedad. Aquella sociedad patriarcal no contestada, cuando pasa a ser contestada, genera, por parte del contestado, la violencia que tal vez antes no estaba ni en su cabeza. Sí, no sé. Son hipótesis que yo, quiero hablar con ustedes desde el primer momento, claro, por una razón, a un lado, de los casos de la que ya han preguntado, ¿verdad? Es decir, a la gente le ha creído, a no sé, a veces en casos, en la verdadera, también pasaron esos casos, en la verdadera. Lo que siempre pasó es lo que siempre pasó en la cantidad de cosas. No creo que en la media, en la que cocinaba una hoguera, por ejes, en la buquería, en lo que fue, por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario, en los comienzos del siglo XX, la cuestión de la prostitución era largamente extendida, dado que era una ciudad portuaria, de inmigrantes, masivamente la inmigrantes de nombre, la prostitución había unas dimensiones muy importantes, solo comparadas con otras ciudades de retiro, como Montevideo y Buenos Aires. Montevideo y Buenos Aires, se destacan más porque en las ciudades más pequeñas ese porcentaje fue mayor. O sea, siempre existió, es más, está el famoso cementerio de las prostitutas en un granadero de Guadalajara. El granadero de Guadalajara. El cementerio prohibido. Todo un cementerio prohibido, el cual no se puede ingresar sino por autorización, en fin. O sea, esto siempre existió, obviamente, en la sociedad patriarcal siempre existió. En la sociedad patriarcal tendríamos que retroceder muchísimas historias para ver desde cuándo, o sea, desde el margarcado inicial de las bordas primitivas ya aparece la acumulación y en la acumulación aparece el hombre como ocupado un lugar más importante porque era el que no tenía hijos para cagar, para amantar, para parir, para cuidar, y si no, por ahí el cuidado podría ser, pero aquí un periodo de abandonación esclusivamente femenino, de gestación esclusivamente femenino y eso, en la medida en que digamos, se complejizó la sociedad, hubo una diferenciación sexual y allí fue apareciendo el patriarcado pero bueno, yo no vengo a hablar desde el marionítico inferior ni el superior, vengo a hablar de un marionítico cercano que era de la década 60 y yo le puse el nombre de estos derechos conquistados en la rebeldía y por qué digo que son derechos que se conquistaron en la rebeldía, porque si algo caracteriza a este periodo y antes que más nada la década del 60 que nos hablamos de la década del 60 es una década larga porque en realidad la tenemos que iniciar en los años 50 y la vamos a terminar eso que o sea, más como mirada en nuestro país importante en el sudamericano entonces, que de Europa tenga otros otros tiempos pero acá es una década larga que podría proporcionar una fecha de elección que podríamos ponerse en el 65 entonces es muy difícil poner fecha a no ser que se trate de un hecho así concreto que se yo la guerra Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1929 punto, aquí es la fecha concreta se puede poner un día que no recuerdo cuál es que también es un día exacto y un día exacto de cuándo termina pero fuera de eso no me siento muy puntual y cuando hablamos de cosas más largas del proceso eso que es lo que pasa a tener sentido en la historia las fechas son largas entonces yo digo la década de los 50 del 60 es una década larga empecemos la más o menos olvidado de los 50 y terminemos la avanzado de los 50 y fue la década de la rebeldía así que más hay libros por ejemplo con el libro que se llama en los 60 la década rebelde o sea directamente en los 60 década rebelde otros autores que han escrito sobre los años 60 o sea los años 60 tuvieron tal impacto en la sociedad contemporánea se arrastraron sus consecuencias tal para adelante que le ha hecho un periodo que es objeto de estudio o sea que voy a estudiar la década de los 60 no como quien dice voy a estudiar la prostitución o sea es un objeto de estudio el objeto de estudio es la década de los 60 ¿por qué? un periodo temporal así porque pasaron muchas cosas por lo general lo que se recuerda del periodo es un periodo muy pintoresco muy colorido muy alegre ¿eh? donde lo que se destaca es la juventud por sobre todo las cosas en la década de la juventud pero de la juventud de hombres y mujeres jóvenes porque uno va a ver las movilizaciones callejeras o los actos contestatarios están informados por hombres y mujeres entonces ¿por qué eso? ¿qué es eso? ¿qué fue lo que pasó? bueno, con adolescentes mucho más que hombres y mujeres jóvenes de pelo muy largo personitas muy cortas que bailaban el rock and roll mientras consumían LSD marihuana salían tratajes que estaban prohibidos en París o la imaginación del poder o nuestras realidades más cercanas levantaban barricadas en las esquinas y enfrentaban a la poesía y enfrentaban a los historios no tradicionales o aparecieron los carros y los guetes y todo lo que sabemos ¿no? es mucho más que eso es decir eso es lo que se ve pero para entender un proceso histórico uno tiene que encontrar el sentido a eso que está así a la vista encontrar el sentido que en la medida que encuentra el sentido entonces lo vuelve a armar pero ya comprendiendo la esencia misma aquí es otra dimensión y entendemos la animación de los usos o sea que hay por detrás de los jóvenes qué hay por detrás de los carros qué hay por detrás de el SDE y hubo mucho muchísimo yo creo que para que tenemos que para enterarnos en la segunda guerra y en la finalización de la segunda guerra esta es una imagen común de la Europa post-epoca de guerra destrucción hubo 50 millones de muertos hubo ciudades agazadas una sociedad totalmente desestructurada de economías discusadas si yo elegí estas dos fotos que me parecieron que son fotos que están en Google no piense que yo no, 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 no... este simplemente en Google hay muchísimas cosas todo lo que se puede poner y algo que se desintifiquen o sea, me parece que si son dados llorando me imagino llorando como una cosa de salvador porque realmente la segunda guerra mundial fue ganadora, la aberración del nazismo, del fachismo, y hasta su terminación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, todo fue horrendo. Entonces, después de ese dejante suceso, obviamente que la sociedad pasa a ser diferente. No puede ser la sociedad de post-guerra igual a la anterior. Se reflantean muchas cosas. Se va a reglantear el porqué de la guerra, porque eso es importante, ¿no? ¿Qué pasó la guerra? ¿Por qué obvieron esas atrocidades? ¿Por qué hubo caso de la concentración? ¿Por qué se mató a la gente masivamente en cámaras de gas? O sea, son muchas preguntas que van a suceder a ese momento en el poder. La guerra, si ustedes recuerdan, caminan en el 45, para definir la guerra en el 45. En esa realidad, del destrozo del parque. Entonces, eso hay que ver también cómo se recompone. Obviamente, esta guerra mundial, que te recordarán, participando en los Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, son, digamos, serían los aliados contra el nazismo y el fachismo. Y, terminando la guerra mundial, Estados Unidos, salen preparados. Primero, la guerra no ha culminado en su territorio. En segundo lugar, pues, se ponga, le afirmar su poder, no solo militar, sino su poder económico, le afirmar el capitalismo. No se empobreció, como se empobrecieron las sociedades europeas. Entonces, es donde el motor de la propia guerra y de la reacomodación económica va a pasar en el año. Y rápidamente, vamos a ver cómo ese bienestar, que parte de los Estados Unidos, se va a ir trasladando a Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado subido del principal eje del capitalismo, necesitaba trasladar esa riqueza, ese éxito del capitalismo, a la guerra planetaria, para que eso pueda seguir existiendo. Entonces, ahí vemos el famoso plan Marshall, que es inyectar capitales a Europa, destruida, para que se ponga nuevamente en un movimiento. Y se va a poner en movimiento, rápidamente, o bastante rápidamente. En cuanto a lo político, lo que se va a ver en Europa, es un avance de todas las ideas, digamos, progresistas, diríamos, hoy, o con el lenguaje de hoy. O sea, vamos a ver cómo triunfa la socialdemocracia en casi todos los países. En Inglaterra, pese al fantástico prestigio de Gusto Chachi, como quien lideró la defensa de Inglaterra, y hizo los avances contra el nazismo, gana el laborismo, siquiera el actor y el conservador, y va a ganar el laborismo. O sea, esto muestra como... que otro de los conceptos de ese horror de la guerra es abrazarnos a la democracia, abrazarnos, o abrazarnos, si es, a la democracia, a la república, a las ideas más tendientes a contener lo social. Entonces, en Alemania tiene esa democracia cristiana, que es bastante llegada al socialismo, o sea, va a acercar al socialismo. En Italia, por ejemplo, el Partido Comunista pasa a tener, a llegar a estar en el mismo poder, con partido, delegado, pero los dictados de comunistas, estuvieron allí. Quiero bajar, pero no sé si no puedo estar ahí. No, no sé si eso. Entonces decía, lo primero que uno ve es, a nivel político, cómo hay una renovación opuesta absolutamente a todo el periodo anterior, opuesta a los ex-nazismos, a los gobiernos más conservadores, y económicamente, socialmente, se va a poner reflejado lo que se llamó el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar son esas sociedades, esas nuevas sociedades, que van a tratar de facilitar la vida a los ciudadanos. Yo acá le seleccioné algo que dice, fue utilizando entonces como una fórmula pacificadora, o sea, que la gente esté mejor. Ese estar mejor vino de la mano de los créditos norteamericanos, sin duda, pero también vino de la mano de una reactivación enorme, exitosísima del capitalismo. Tanto es así que algunos autores hablan de la era de oro, porque fue muy exitoso esa composición. Piensen ustedes que durante los años de guerra hubo un crecimiento enorme del conocimiento científico y tecnológico para ver quién es la mejor bomba, los mejores aviones, las mejores antalladoras, la mejor industria américa. Y ahora, todo ese conocimiento que creció muchísimo durante los años de la guerra, se aplica ya para una economía, yo digo, de la paz. O sea, una economía donde no hay guerra. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a mejorar la producción de alimentos, va a mejorar la producción de manufacturas que facilitan la cotidianidad. La heladera va a ser algo bastante muy, qué sé yo, desde la licuadora, la transpiradora, las lavarrotas, fueron las industrias menores, consumo inmediato, o el automóvil también, o algo allí, lo que tuvo un gran desarrollo durante estos años del 50 en Europa y si hay un crecimiento de la industria, hay un crecimiento de la demanda de mano de obra, por lo tanto, la sociedad tenía trabajo y si se tiene trabajo se me dispone de dinero y se puede consumir. O, la regla de oro del capitalismo. Si no tengo consumidor ¿para qué voy a producir? Si no produjo tengo que tener consumidor. O sea, consumo, distribución y producción no se pueden ir separados, ¿verdad? juntos. Entonces, si la cosa pasaba por desarrollar el capitalismo, esto tenía que ser. O sea, el estado de bienestar es una forma del estado de pensar en cómo hacer la vida más cómoda en su sociedad. por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la movilidad, el corte, el turismo. Es un acceso que nos termina facilitando un estado con grandes condiciones para que se faciliten los créditos, las viviendas populares o la verdad es que el estado de bienestar facilitó mucho más la vida de los sectores medios de la sociedad para las grandes masas trabajadoras no llegaba tanto, pero sí llegaba a través de la seguridad social. Un ejemplo clarísimo es cómo se organiza la salud pública en Inglaterra. No sé si acá hay algún médico, un secretador, no sé, siempre le gusta hablar, pero bueno, mi médico que estuvo en Inglaterra, siempre se llena la boca de cómo funcionaba bien el sistema de salud cuando se conoce ahora. en Inglaterra, que luego invitaron a los otros países, ustedes saben que en partida de los países europeos la salud pública está asegurada por el Estado, hay que hacer cosas, no hay en la crítica porque bueno, pasamos por el neoliberalismo, pasó tacho en Inglaterra, etcétera, etcétera, pero en aquellos años en 40, 60, la salud pública se ha llevado un día. Y esa es una forma de aprender tanto al proletariado como al proletariado como al proletariado, tal vez, ni un chamán de ayuda puede ser para el proletariado que tiene más recursos. Y también entender la educación, mejorar los caminos, no hay una complicación, todas estas cosas que se interna la vida, tanto es así que los adultos de la década final de la década final de la década final de los 50 y los 60, tuvieron la sensación absoluta de que su vida era mucho mejor que lo que había sido de sus antecesores y, por otra parte, sentían como que estaban subiendo una escalera sin ningún tropiezo, yo digo siempre una escalera mecánica, no se para la prueba, sin tropiezo alguno a uno por venir que sería mucho mejor que entretenerse. esa era la sensación que ayudó el estado de bienestar. Pero, eso por un lado, pero por otro lado también se pasaron a dar cosas negativas, por ejemplo, en el inicio inmediato de la Guerra Fría, o sea, que en la Guerra Fría lejos del que suele aseguraron mujeres de secundaria o de secundaria o de secundaria de invierno, no sé si no es que invierno, sino que tuvo una enorme continuidad desde el fin de la Segunda Guerra hasta el 89, en el caso de la época de la Guerra Fría, o sea, es la excepción de Europa, y eso es una cosa negativa para mirar, en la Europa del Este y la Europa del Oeste. La Europa del Este dominada por el comunismo, liderada por la Unión Soviética, y la de la Oeste, liderada o gobernada por el capitalismo, por supuesto, hegemonizado absolutamente por los Estados Unidos. O sea, de alguna manera era acordado, no como con el pacto de la Osovia, donde la Osovia era mucho más directa, pero había acordado absoluto con los países occidentales, con los Estados Unidos. Y aparecía el PAN, entonces, la Guerra Fría fue un punto de destrucción muy cercana, y los comunistas pensaban que Estados Unidos y los países capitalistas estaban preparándose permanentemente para su destrucción, y los Estados Unidos en la inversa pensando que los países liderados por la Unión Soviética buscaban la destrucción del PAN, el PAN. Y la Guerra Fría significó el armamentismo y esa duda permanente de la posible terciera guerra mundial. Y las armas mundiales que a partir de, lo antes decían, de Nagasaki y Hiroshima, era como una cosa que había que estar mirándose los cortados con uniedito siempre de que alguien apretara el famoso botón rojo y se sabía que una tercera guerra con armas nucleares más o menos con la desaparición del planeta. Entonces, ese fue un espada de amor que estuvo pendiente en este periodo. Entonces, esta sociedad de los jóvenes, era de estos jóvenes que se creían yendo a la universidad, porque al final de la década de 60 la matrícula universitaria era masiva de hombres y mujeres. Eso es un error de nosotros. Masivamente, el ingreso masivo de mujeres nació sin comparado con el periodo anterior. y estos jóvenes que van a estar mirando el peligro de la bomba que puede explotar en la tercera guerra que desaparece el planeta, que responsabiliza a los adultos como son roes de la segunda guerra, que aunque no la vivieron, la conocen. Entonces, estos son los elementos que deben ser considerados, vamos a hablar de ellos en particular y este es el periodo que llamamos el baby boom. El baby boom es el boom del baby, o sea, el boom de los nacimientos. Finales de los 40, el crecimiento de la natalidad a nivel mundial, pero particularmente primero en los Estados Unidos y luego en Europa, es fenomenal. ¿Por qué? Esto terminó la guerra. Entonces, los soldados que estaban en el frente bueno, y no murieron, volvieron a ser hogares. A veces hogares constituidos ya, otras veces no, volvieron a hombres adultos con ganas de hacer un hogar. Por lo tanto, los nacimientos, es decir, la paz nacimiento, paz igual a nacimiento, es casi como una ecuación mecánica, ¿no? Son conocidas esas mujeres besándose, es como esa fotografía de un soldado besando a una chica en la calle en la encina. Imagínense lo que es haber estado todos esos años guerreando, no sabiendo en qué día se iban a morir o no, si iban a salvar la vida o no. Y de pronto se acabó la guerra y tienen su esposa, sus novias, o bueno, lo que sea, a mano. Y las novias o esposas que esperaron a sus compañeros durante toda la guerra sufriendo en honor de que en cualquier momento le pudieran besar a una mujer. Entonces, el encuentro de las familias, el encuentro de hombres y mujeres, humanos, seres humanos. O sea, hay una frase muy linda de Rosa de Luxemburgo que dice como la libertad de los hombres y los hombres son muy grandes o sea, humanamente diferentes. O sea, que seamos dos sexos que nos atraemos, ¿no? Socialmente iguales, políticamente iguales, pero humanamente diferentes. Entonces, este hombre y mujeres diferentes como humanos se reencuentran. Sí, es obvio que hay crecimiento por todos lados porque además tenemos que tener otra cosa en consideración y yo les hablaba del crecimiento científico y técnico y las industrias y las nuevas digamos artefactos para la cotidianeidad y también la medicina que yo escuché así. La penicilina del mundo de la penicilina es una cosa así increíble porque si bien ya se conocía fueron justamente los aliados quienes pasaron a usar el de sus soldados y un hombre herido que había que apuntarle la pierna ¿por qué? Porque si no se moría. Bueno, ahora la penicilina podía hasta llegar a separar la pierna y muchas veces salvar la vida de cosas más elementales o sea la penicilina ya venía desde hace unos años pero recién se masificó el uso de la poca una infección una infección tonta no es para la penicilina no entonces también hay más seguridad en el parco más seguridad en la vida que es el asilo entonces todo eso coachoba a este crecimiento de la demografía que no es primero se ve en OTAN y se ve mucho en los Estados Unidos inmediatamente si le sigue Europa pero también si nosotros vemos los índices de natalidad en América Latina también hay crecimiento que no tienen directamente que ver con la guerra aunque sí directamente acá en el consulado que fueron y volvieron algunos países que andaron un poco sino tiene que ver con esto con el mejoramiento de la medicina y con el mejoramiento de las condiciones de la vida cotidiana mejores alimentos más alimentos ese crecimiento del capitalismo también lo llevó no te decía de los coletazos pero también lo llevó entonces lleva a un mejoramiento general de las condiciones de vida de los gestos entonces estos bebés producto del boom de nacimiento de los finales de los años 40 piensa en su manera de nacimiento será los adultos los veintianieros de la década del 60 el que nació en el 46 en el 47 en el 48 en el 49 en el 66 en el 67 tiene 20 años o un poquito más entonces eso esa es esa sociedad de jóvenes tiene su raíz también en la política entonces lo demás de jóvenes que no son los mismos jóvenes de la generación anterior pues voy a decir son jóvenes que vivieron en condiciones de vida mejores con mejor salud con más conocimiento con más posibilidad de movilizarse con mejores condiciones de estudio muchos de los jóvenes movilizados son universitarios entonces yo digo la realidad joven comenzó a mediados los 50 en los Estados Unidos la realidad argentina fue decir bueno acá en los Estados Unidos ¿se acuerdan? de esto a veces en causa Shin Shin fue falsísima y le puso al lado esta campaña esta otra por la escuela pública laica y la libertad fue el famoso conflicto del año de Libres en el año 57 gobierno de Fendisi o sea nosotros no estábamos tan preocupados por la tercera guerra mundial pero si estábamos preocupados por la democracia en el 55 un buen repitario de abogado a Perón fueron los años de la famosa revolución libertadora y luego volvimos a elecciones muy condicionadas porque se fue una ascenso muy grande de las fuerzas armadas muy condicionadas de las fuerzas armadas y Fendisi pasa a ser el primer gobierno democrático post-55 sube el 55 yo seguro que la laica de la liga de la liga de la liga de la liga no importa yo no me importa pero fue ¿qué fue la laica de la liga? fue simplemente bueno el crecimiento de ciertas fuerzas de poder de la cortina que el ejército rugado y la iglesia con el suyo que fueron lo que estuvieron condicionando permanentemente los gobiernos civiles hacia la del rol tutelar de las fuerzas armadas o sea desde arriba vigilo si no me gusta eso es lo que nos explicaría la interminable solución de golpes de Estado en parte y la iglesia con un poder muy grande entonces hay una reforma nueva ley que posibilita que las universidades privadas otorguen títulos universitarios con el mismo derecho que los otorgados por las universidades de la llave esto es tener en cuenta de Farnisi a una de las fuerzas que estaba condicionando en la iglesia la iglesia siempre condiciona muchas fuerzas es decir el espacio de poder que siempre requirió para sí es la educación y bueno acá no es diferente mucho más más fuerte en el caso de estas democracias que se pueden llamar de semidemocracias en el sentido de que el peronismo estaba transcripto entonces Farnisi llega al poder pero haciendo un pacto con Perón los votos del peronismo que van a ir para él entonces es un gobierno condicionado no tiene votos propios entonces tiene que estar haciendo el favor y lo decido de alguna forma a las fuerzas para que no de otra contra entonces Farnisi si bien no tiene la tradición con la educación libre ni era su vocación más profunda pero se quedó obligado a robar la ley que tenía un solo artículo que era el artículo de la ley llamada de la ley 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 un solo artículo que le formamos al siglo 58 donde establece esta igualdad entre las universidades privadas y las públicas por eso la ley que es libre en realidad porque primero las universidades privadas eran todas católicas ahora hay muchas universidades privadas en aquel momento y hasta los 90 diría yo porque no muchas ni tanto solo las universidades privadas son las católicas entonces y eso es lo que querían la libertad de educación es decir el tener el derecho a elegir a donde me voy a formar de médico de abogado de ingeniero en realidad se decidieron de abogado porque vamos a hacer esto la educación es en cara la educación universitaria y la educación universitaria es en producción de conocimientos es decir sin investigación es cariño no sirve y con investigación es cariño entonces ¿qué carreras son baratas? abogacía historia letras podría ser psicología pero medicina que hay que tener un hospital para que practiquen no ingeniería que hay que tener investigación de estudios básicos no entonces eso que se implicaba que era un avance un crecimiento un progreso porque iba a haber una diversificación de ofertas educativas no fue verdad lo que se crearon hace todo fueron las carreras de derecho y luego detrás de derecho vino historia geografía toda la cosa va a dar bueno entonces esos eran los libres los que querían libremente elegir el lugar donde formarse y nosotros que eran los que no querían no la libertad no querían la iglesia ocupando el espacio de educación eran laitos de allí libre y laicos si no se explica esto no se entiende por qué la denominación entonces este conflicto de los libres y laicos en vez de tener los rebeldes sin causa tenemos los rebeldes con causa norteamericano que se movilizaron los movimientos que hubo en las calles de las ciudades de Argentina todas hasta en las pequeñas ciudades donde no había universidad había movilización porque porque todavía estábamos es decir nosotros siempre estuvimos medio enojados por nosotros este bueno el clásico rebeldes en causa norteamericano porque sin causa porque si vive bien si tiene dinero si tiene santo tiene el fondo come bien vas a la universidad y es un conflicto de febrales de causa bueno si ustedes recuerdan la película la causa está un poco oculta detrás de eso pero pasan cosas más existenciales que de subsistencia o de problemáticas educativas bueno pero voy a decir que en esta materia la década de los 60 llegó muy puntualmente como fue el año 1960 que en Estados Unidos se aprobó el consumo de los contraconsultivos horarios en el mero eno vince ¿por qué es tan importante? bueno porque pasamos las mujeres a dejar de estar libradas casi que al azar porque podemos controlar mucho más adecuadamente los embarazos o sea esto es la puerta que se abre en gran medida para el sexo libre algo que se venía posicionando pero que no se podía ejercer realmente porque estaba en la corona del embarazo entonces los contraconsultivos horarios fue así un salto cualitativo que también lleva a estas expresiones de libertad esta lucha de empoderar a las mujeres para defender el gran derecho a elegir si quiero o no tener un hijo bueno Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir es una de las grandes pensadoras europeas la compañera interminable de toda la vida de Jean-Paul Sartre creadores del existencialismo porque no del existencialismo moderno escribió el libro que se escuchó y se escuchó acá el segundo sexo si bien el libro la primera edición es en el 49 y ella dice en su prólogo que este libro se escribió entre el 47 y el 48 o sea estamos lejos de los 60 pero si bien horrorizó al mundo contemporáneo de una no más vendió 20.000 volúmenes en ese año 49 cuando sale su primera edición y rápidamente traducido a diferentes idiomas pero el segundo sexo por ejemplo en Estados Unidos se publicó pero con una selección de capítulos de parte porque había ciertos temas donde se habla tiernamente del sexo de como disfrutarlo de aceptar homosexualidad por una forma más de lo que es violencia sexual horrorizada todavía entonces se le dieron muchos costos en la Unión Soviética tuvo prohibido directamente el libro hasta tiempos muy recientes o sea el segundo sexo es un impacto también porque en los 60 Simone de Beauvoir pasa a tener una Simone de Beauvoir no es no recuerdo bien pero antes de los años 20 por allí ella murió creo que en el 186 siendo ya la señora mayor era un poco menor llamó Sartre y creo que es de 10 o de 12 o de 13 o sea simuló igual los libros de ella yo les confieso les voy a confesar y cuando tenía 22 años para mi cumpleaños me regalaron Memorias de la Cua de Informar que es un libro de memoria de ella tiene son varios libros de Moretti en el primero y yo me hice moderna y pasé a pensar como a las mujeres de la década del 60 a través de ese nuevo cuadro que fue así el descubrimiento a mi me cambió el segundo ser cuando la lectura me iba a estar yo lo hacemos como libros de cabecera de cabecera lo vuelvo a mirar si, si, si yo lo volví a mirar ahora pensaba es fantástico yo lo consulto si, si la tengo subrayada del fin es un topo así que me costó mucho al principio llegar y leerlo pero tiene capítulos dentro si, si, si pero eso es realmente la biblioteca y no se puede decir que ese modo era feminista no era una filósofa que pensó a la mujer y el rol de la mujer en la vida tal vez se hizo feminista ya por los 70 que tomó posiciones mucho más políticas cuando salió abiertamente a defender el aborto que va a la calle ¿no? pero esto ya queda calmado el derecho de la mujer es decir yo lo puedo pero eso es un libro fantástico a veces he empezado a leer pero es así libro de cabecilla ¿verdad? ¿qué decís? si no tengo margen hasta sirve para la edad nuestra ¿no? si, si, si si, si si, si, si si, si este es un libro bueno yo le llamo a ese nombre ¿vale? me gusta y me gusta y me gusta y me gusta y me gusta pero las memorias las leí todas así sin perder y las he releído este años más tarde y he encontrado otras cosas a los 20 años en la época eh pero por decir otra feliz en esta época Helen Brown eh es una nota mexicana que era la editora de la revista cortopólica que era la mayor artista de educación de los Estados Unidos eh y en el año 62 él vive sexo y la chica sortera que también fue con un impacto por esto se llegó al cine eh este no sé como se llamó el cine eh eh wow una mujer muy linda que muere de soledosis de un no sé pero nadie te aburre exactamente nadie más nadie más nadie más en la que se va a decir este este y Betty Fried ¿verdad? que es esta amiga norteamericana que escribe la otra la mística femenina son dos libros este que bueno ponen así especialmente son norteamericanos son este publicados populares de los Estados Unidos y que llegan a un determinado público a un público femenino y de oficinistas de las mujeres fíjese que ya matimos como está fotografiada esta foto no? Helen Murray sentada sobre un escritorio gozada del viernes con una persona donde encuentra la judicia eh este ya era una mujer de cerca de 40 cuando escribió este libro eh porque también en todo este proceso hubo una entrada masiva de las mujeres en el empleo eh la mujer que trabaja la oficinista la sanitaria la telefonista es decir una inmensa variedad de trabajos de servicios por sobre todo que se abrieron en este periodo de esta edad de oro de crecimiento fue mucha mano de obra femenina porque la mano de obra femenina que decidió la revolución industrial que es masiva es decir la sobrera por algo el movimiento anarquista feminista acá tenemos a Virginia Bolten acá digo que es la vez de Rosario eh como una de los líderes del movimiento feminista pero dentro de la caquilla o sea en que esto pasaba por eh una una clara definición de la política ¿no? la mujer anarquista la mujer socialista la mujer por eso los campos tradicionales no tenían tanto tanta injerencia en el tema técnico para artistas si pero de quien hablaba así Virginia Bolten era a ver si te quedaba un punto de que no no te quedaba un punto no te quedaba un punto no te quedaba un punto ah no te quedaba un punto ah no te quedaba un punto ah gracias eh nos pedí eh Virginia o Virginia Bolten se tiene con B larga Bolten así como su eh fue la gran figura femenina del movimiento anarquista femenino dirigía un diario como se conoce el nombre de la mujer y justamente lo que ponía era la defensa de los derechos que la mujer trabajadora obrera básicamente ella trabajaba la refugía la azúcar la rosada eh bueno por supuesto la presa eh era uruguaya fue uruguay y Navidad suavemente agitada eh bueno después de otras voces como fue ya de Alicia Moro de Justo que ha avanzado en el siglo XX ha avanzado tanto no hay los 20 30 si bien muere muy grande creo que muere en los años 80 pero la época de fuerza de Alicia Moro de Justo en los aquellos años por sobre todo moviendo el voto femenino eh o sea quiero decir no es una novedad que las mujeres trabajen y no es una novedad en los 60 que las mujeres planteen los problemas de las mujeres pero se plantean desde otro lado y son los dos solitores otro grupo femenino que trabajó desde el principio eh es el de las restas básicamente la educación fue femenina o sea quedó en manos de las mujeres o sea casi no se podía imaginar que los hombres fueran maestros no había en los años no siempre hubo pero básicamente en nuestro país el mundo del palisterio era un mundo femenino podía ser el secundario pero ya se incorporaron a los hombres que eran los abogados que daban no sé yo historia o el médico que diseñaba armonía éxito lo típico que era un profesor que era abogado paramédico pero bueno lo normal es que el magisterio fuera femenina entonces eso le va a dar a el magisterio fue una cosa muy extendida en la Argentina y la maestra fue un personaje respetable entonces así que el salario de una maestra digo década de 1920 a 1930 era muy superior al trabajo de un operado en la calle era muy superior generalmente la maestra ganaba más que su marido que decía mira es una vaca sí tanto es así que al marido de la maestra se debía llamar el fogonero porque decían que el maestro se va a trabajar y él se queda curando el fogón o sea la maestra tuvo un rol muy importante para las fiestas patrias se reunía el intendente el cura y la directora de la escuela el jefe de Corrío el jefe de Corrío y de de la rocavia es decir esas eran las figuras representativas pero la maestra siempre encabezando la fila de sus alumnos ¿no? y a la maestra se la respetaba bueno una persona que tiene un buen salario tiene un lugar más respetado hay una sociedad justo no hay que discutirlo es decir una cosa hacia la otra el respetado que gana bien gana bien porque no lo está bueno esto se debe mucho a la ley 1420 desde el 1864 la ley 1420 la ley 1420 es la dedicación obligatoria de la turista laica común o sea común para todo el mundo o sea el objetivo era constituir una sociedad homogénea ese fue el pensamiento ¿no? entonces que los hijos de inmigrantes aprenderán lo mismo que los hijos de los priollos los priollos los priollos por decirlo naturales ellas hubieran nacido en Salta en Tucumán en Tierra de Fuentes pero no había nadie prioritaria en todo el territorio argentino entonces esa ley fue muy importante yo creo que les dio una fisonomía particular al país y ahí fue que la maestra tuvo un poco muy importante entonces esa maestra en los años 60 todavía era la segunda maestra respetada y la que estaba la que trabajaba yo metí ah no me acuerdo no me había hecho bueno creí o quise aclarar que yo me diré hay este una frase de bueno no, sí dependí que la de este de Simón Obato el día del trabajo ha sido una mujer ha podido franquear la distancia que se falla del hombre el trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa esa maestra que en el año 1920 no solamente trabajaba no solamente trabajaba sino que ganaba más que su esposo o lo mismo que su esposo le daba una posición frente a la mirea que no se era mujer diferente eso fue muy excelente por eso nosotros digo digo nosotras nosotras de nuestra generación que formamos un poco con esa idea no hayamos tenido discriminaciones no hayamos tenido discriminaciones como en otras sociedades de la aplicada de la aplicada que son mucho más fuertes de nosotros sectores medios de la sociedad hija o no de maestras pero siempre había una tía y mi madre era una maestra porque tenía dos tías maestras y ellos sabían lo que era el tron cómo la sentía cuando ella estaba la vida eso no fue transmitida como una cosa diferente en la sociedad donde la mujer es diferente porque la mujer trabaja bueno entre las cosas que pasaron y que fueron contorneando y dándome esta imagen que tiene en los 60 es también la lucha en los Estados Unidos por los derechos civiles de los negros y los negros eran hombres y mujeres vuelvo a decir diferente eran hombres y mujeres no eran derechos negros para las mujeres eran derechos civiles para hombres y mujeres negras el cual la más distinguida es la figura de Martin Luther King que en el 63 muere no en el 68 muere en el 63 hace ese famoso discurso entre una multitud de afroamericanos que han escuchado el famoso I have a dream yo tengo un sueño ¿cuál era el sueño de Martin Luther King? el sueño de la igualdad de la justicia es decir la figura de Martin Luther King fue una figura señera también el asesinato cobarde que él va a tener en el 68 es otra de las cosas que van a impactar en la conformación por lo decir de esa juventud rebelde en el 68 otro fue Marco Mekis también fue líder negro también buen asesinado no tuvo la trascendencia de Luther King porque no tenía el mismo perfil intelectual y esa capacidad de movilizar masas, era masa de ruido, en la parte de los que aquí estaban por conseguir las cosas a través de movimientos pacíficos. Y los Panteras Negras, estos sí fueron un grupo que nace en el 65 más o menos en la región de California y organizan comunidades que van a tratar de fundar o sublevar para conseguir mejores condiciones de vida a los barrios más pobres, que por su cuenta eran los barrios básicamente negros. En la Pantera Negras no tuvieron mucha durabilidad, pero sí fueron masacrados, fueron muy violentos, no solamente ellos mueren, sino que en las movilizaciones fueron mucha gente. Bueno, y otro de los temas graves que yo decía hoy es este miedo a guerra, este miedo a la tercera guerra mundial va a ser la famosa crisis de los misiles del año 62. Porque ocurre que en el 59, 1959, se produce la revolución cubana y en el 61 Cuba opta por el socialismo. Entonces, encantadamente nos puso un mapa, pero ustedes se acordarán, toda América, la América del Norte, la provincia de la Florida y Cuba, es el arco lagarto verde, como dice Nicolás Guillén, allí, allí al alcance, casi de la vista en la noche clara de Florida. Y ese milita decide ser comunista. Entonces, en esta división del mundo que planteamos antes, el Oeste y el Oeste, lo que le correspondía a Cuba era el Oeste. A Cuba le correspondía a seguir más con la éxito de los Estados Unidos. Y resuelve los azales, estos azales. ¿Sería verdad? ¿Un salto? ¿No? Y bueno, y toda la mística que tuvo como una revolución cubana, tuvo una enorme mística de esos jóvenes y jóvenes. Hombres y mujeres jóvenes, guerrilleros, baludos, espeñados, mal escuchados, mal alimentados, que consiguen derrotar a Batista, un dictador grosero. Se conjugaran un montón de cosas para que eso ocurriera. Pero bueno, eso que fue aplaudido por unos norteamericanos, y visto así como una épica heroica y maravillosa, luchaba por la libertad y la democracia, que en última instancia, es donde se levantaba el espacio como bandera. Pero es de aquí que decidieron abandonar la libertad y la democracia. Y bueno, entonces allí, Rusia, rápidamente, el Estado Unido le dice, no, Juancito, no, ¿qué van a hacer? Cuando te gritan, por ejemplo, la reforma agraria, no, no, no se le ocurra, no le refinamos todos los capitales y no le refinamos una sola caña de azúcar más. Y Rusia le dice, no, bueno, bueno, queridos, nosotros les vamos a refinar el azúcar y les vamos a comprar todo el azúcar por el precio que ustedes quieran. Y luego los Estados Unidos le dicen, bueno no le reciñamos más el petróleo y Rusia le va a contestar pero no queridos le vamos a originar todo el petróleo y le vamos a dar el petróleo que ustedes necesiten al precio que ustedes quieran bueno, obviamente yo lo estoy diciendo hasta focosamente y sacrificando pero fueran así entonces era quien de las dos las potencias conseguían tener más experiencia yo pongo acá el Senado Norteamericano en el Partido Económico en el 61 se produce lo que se llamó la referencia de Punta del Este se reúnen los países latinoamericanos y Punta del Este y post Cuba viene el Che Guevara el presidente de Cuba y allí el famoso encuentro que el destino lo tiene con Frondice que después se dice el Frondice le cortó lo voy a reparte y en Che Guevara cuando volvía hacia Cuba hace una escala en Brasilia donde el presidente era ya en los cuadros ya en los cuadros recibe el aeropuerto de Brasilia diciendo que recibía al invierno de América ya en los cuadros porque lo llamamos un día después y Frondice también en poste no era acabado de lo que estábamos hablando o sea la hegemonía norteamericana sobre los países latinoamericanos era un joven lo cual no quiere decir que eso lo decían porque lo da Estados Unidos porque nuestro jefe general es el jefe y todos sus acolitos y con absolutamente de acuerdo el partido económico lo decretan ahí en el 61 propagando a los revolucionarios atento y apoyo a los grupos armados con regla de la red que es sabotaje y extracción económica y civil violación de espías de campos de caña de azúcar intentos de asesinatos con los padres líderes bueno acá hace el caso tiene una lista de atentados con las subidas de gente de atentados con las subidas y nada violaciones del paso aéreo lavar por aviones y aviones de guerra de todos sus clientes y finalmente poner en manos un tráfaro es decir invadirnos militarmente la isla que les han resiliado cubano los mercenarios latinoamericanos que les han utilizado las naciones a bailar con China y la accionamos nosotros por una instalación en Cuba de misiles de medio alcance no necesitaban que se salga de largo porque estaba en el marco entonces y bueno esos misiles que instalaron en Cuba llegaban a la OEA organización de Estados Americanos bajo presión de los muridenses y por estaciones al gobierno cubano que es lo que naval que tuvo objetivo principal impedir la llegada a los días malignitas de misiles y otras armas cruces el gobierno soviético envía a Washington mensaje personal a Kennedy para llegar a la guerra los buques soviéticos que se retiran se lanzaron de las relaciones públicas renunciando a derrocar el régimen de Cuba y de no patrocinar ningún ataque de él entonces llega a los cuerpos los misiles que habían sido cruzados en Cuba son llevados y retirados como los rusos pero es un secreto que no hay por caña en la negociación secreta estuvo excluido el gobierno cubano como las dos grandes potencias resolvieron el industrio es gravísimo porque tal vez se vivió por lo menos esos días de esta crisis de la social de la sociedad de la sociedad de la crisis de la crisis como el momento más próximo que se desentara una guerra de la guerra fue en el filme un momento gracioso de la guerra de la China Nikita Kushek se reúne con el profesional Kennedy en Estados Unidos y luego va a visitar la hija de Cuba entonces lo recibe en el aeropuerto y mientras le da todos los honores que el protocolo exige en esa cantidad de gente que estaba en el aeropuerto le cantaba Nikita Nikita lo que se da no se exige ¿está bien? bueno va a empezar un cuento bueno la cosa se agravó mucho más y es un detalle más para tener presente en ese enojo esa rebeldía esa desfachatez de los rebeldes de los 60 que fue la guerra de Vietnam en el 65 bueno en el 63 recordarán los matan a John Fitzgerald Kennedy que era digamos una versión más moderada y más escopada de la joven de la esposa joven bonita de la pareja ideal de bueno pero a él lo matan y va a suceder Johnson el no Johnson como quiera a veces decida después se da a veces Johnson Johnson decreta en el 65 la invasión a la Vietnam entonces tenemos allí que se agarra la punta de la de los enemigos Vietnam y Cuba entonces muchos hablan de la lucha de la lucha contra los de la lucha porque los cubanos consiguieron vencer al Estado sin cargo en esto que decimos no intervinieron mucho en el pacto de paz pero por ahí tuvieron que retirarse y tuvieron que retirar el bloqueo y los vietnamitas tenían en jaque al gobierno de la primera potencia mundial capitalista luchando a él la jungla y los arrozales que hemos visto películas y el horror y sabemos de los miles de norteamericanos que morían y como convulsionó a la norteamérica por ejemplo esta fotografía que no se conoce esta segunda que es el masaje de Milay que se va a conocer con posterioridad a lo que ha ocurrido pero que termina espantando a la población norteamericana diciendo ¿qué están haciendo? además de ¿qué están haciendo? ¿cuántos jóvenes nuestros están muriendo para defender a los que no se han oído? y la respuesta la respuesta es esta esta rebeldía pero no sin causa como de Jim Dins en la década del 50 estos hippies que hacían el amor y la guerra make love make money haga el amor no dinero el pavo flávio se vestían con flores consumían marihuana y el LSD el LSD el ácido el cércico en la década se acuerdan de una canción del Beatles que se llama Lucy in the sky di Diamond Lucy L in the sky S Diamond D LSD una canción que los niños hacen y ponen el nombre del dulce en la acción directa al consumo de ácido disérgico el ácido disérgico en realidad no es de las drogas graves ni peligrosas es más, se llegó a usar en psiquiatría en tratamientos terapéuticos porque se suponía que al frente del consumo había una desinimisión que permitía llegar más fácilmente en el inconsciente bueno, deberíamos llamar a Elida para que nos explique un poco ¿no? 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 pero fue bastante aposo bueno, gente ¿qué sabés de esto? no, bueno, a ser más joven no debería haber estado tanto tenés cara de la época de la acción no, 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 a ver un poco que puedo recordar de esto es que en realidad tenía todo un sentido un poco más allá de lo que a lo mejor la publicidad social se termina de identidad que era una multa de identidad por un lado a nivel individuo pero también a nivel social para plantear una representación social nueva una juventud diferente sí, 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 sí por ese lado sin duda yo decía porque yo sé casos concretos de psiquiatras como nosotros psiquiatras que utilizaban la droga para los tratamientos terapélicos específicamente es una época que todavía se habilitaba experimentar con el tipo de alicinógeno exacto porque es un alicinógeno no es una droga fuerte y que entonces lo que proponían era bueno las experiencias novedores exacto sin poder estar exacto porque está todo acompañado con un movimiento que fue también artístico sí, sí, sí por supuesto y luego se permitió el que se permitió el LSD fue prohibido o sea, no fue prohibido posteriormente pero no porque fuera de las drogas que era tremenda como puede ser la coca ni siquiera como la marihuana no es adictiva pero bueno tiene un mal uso de la droga con la droga yo creo que era también para un ejercicio de contrasación sí, por supuesto bueno el famoso festival de Woodstock en el 68 en California donde se reúnen por varios días y tocan música y hacen el amor y fuman marihuana y consumen ácido incérdico y eso es modo de reclamar es decir el arma del día que es el quebrar con los cámaras establecidos en el día más hipis pero eso en los Estados Unidos en Europa la rebeldía pasa por otros lados Praga la capital de Chico la barca o sea Chico pertenecía al grupo soviético de los países del marco de la Sobia y tenía la forma de ver el feminismo y tuvo un primer ministro del sexe que planteó reformas dentro del mismo socialista el socialismo soviético pero él hablaba del socialismo humanizado donde se relajaban las reglas de control y eso se conoce como la primavera de Praga pero Rusia y Rusia siguiendo todavía en Cali no estaba vivo pero continuaba ese modelo político del carismismo hasta la inmunidad de la década del 50 pero la línea soviética seguía siendo aquella de control estricto ideológico fíjense yo le dije el libro de Juan de Huerta como prohibido hace poco no recuerdo cuando libraron allí con la caída de los dos libros o sea ahí está el dibujito este cómic que yo seleccioné es en el 45 la lunita recibiendo los soldados soviéticos de la libera de un asismo con un ramo de flores y en el 68 los soldados soviéticos rompiendo las flores en la cabeza con palos y que a la lunita que estaba antes acabecida ya esto del modo que se expresaron los chicos en el preciso se conoció como la caída de la primera de la guerra o sea la invasión soviética a Checo y esta es una imagen de eso mismo cuando estaban detrás de los ataques contra los soviéticos y acabando con esa movilización de ese socialismo humanizado que habían detenido de los chicos de los chicos y bueno esto también es una cosa que se mira o va a aportar a ese desconcierto a ese malestar a ese enojo a esa furia que se va a notar principalmente en la juventud y esto otra cosa que pasa en el mundo es la matanza de Charles que es común es en Sudáfrica cuando en los 60 cuando hay bueno había ganado un poco tiempo más de elecciones el grupo más conservador es el recalcitrante de los goberts y comienza por el apagón y los pases en aquel lugar en la ciudad que le corresponde a los negros que a los blancos que a los blancos que donde pueden trabajar donde uno todos cada uno tiene un pase para ir de un albar a otro y termina obviamente con movilizaciones en contra del apagón y es reprimido seriamente y a partir de esto se conoce como la matanza de Charles el mundo pasa con penetrarse de lo que significaba la paz y también en 1960 no nos podemos estar mirando los hippies ni los jóvenes de cabellos largos y por fin ni nada no importa hay un trasfondo que hace más amplio el horror que significó en 1960 saber que en el país donde los negros estaban separados en Estados Unidos ya venía luchando desde hacía más de una década iban lentamente consiguiendo toda la parte del norte había consiguido los derechos civiles quedaban como que estaba fijado en el sur pero lo de lo de el sur más frecuente es un horror fue un horror una década ¿no? bueno y una de las formas más alegres más divertidas de recordar la década de los 60 de los Beatles que son grupos musicales y el rock también un poco así como un una regalita o sea el rock viene de jazz pero lo han vuelto y las canciones que escriben bueno hoy les decía Lucy, Sky, Diamond y es que no creo de millones de canciones tenían que expresar esto empezaban la regalía el enojo el querer cambiar este escandalizar porque fíjense el aspecto de estos jóvenes este el Freud en 65 pero el largo que ahora no me llama la atención por eso el bigote del largo de 1965 era mira yo puedo ser así o sea hay creo que en el libro de Joles que yo le decía la década rebelde que él compara un padre y un hijo de la década del 50 él trabaja en Argentina no me hago mayor en la década del 50 entonces no ve la fotografía para saber cuál es el padre y el hijo fijarse en el rostro cuál es el más envejecido porque los dos van a estar vestidos exactamente igual trajo y corbada la camisa en bocacines generalmente o zapatos pero uno mira la fotografía del padre y el hijo de final de la década del 60 y no necesita fijarse en el rostro porque el padre va a seguir con el saco la corbata la camisa el pantalón los zapatos y el joven va a estar con materos camiseta pelos largos y bigotones bigotones no bigotes como así señalo si ustedes vengan a mí el rostro es un rostro es decir esa carita pobre pero pero llega a los ojos bueno y así en el 68 se va a dar otro de los grandes sucesos que van a marcar esa rebeldía juvenil que es lo que se conoce como el marco francés es una revuelta estudiantil es una una revuelta que que pasa a discutir el modo como se pretende reformar la educación en Francia no tiene sucesión portátil sino tiene demasiada otra tendencia a nivel mundial ni siquiera el francés se limita a una cosa meramente tú debes sentir pero adquiere dimensiones de protesta del mayo francés desconocidas de todos y a los estudiantes de la universidad que se expresan de este modo en Valles se le van a agregar otras ciudades otras universidades y los obreros industriales especialmente de las grandes fábricas de vehículos como Pises como era Puyot y otra de las que nosotros conocemos Puyot 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 eran las dos grandes fábricas y que ni siquiera tenían en París sus grandes fábricas que estaban en otras ciudades del interior o en pequeñas ciudades cercanas bueno es una movilización trascendente que estuvieron a De Gaulle el primer ministro francés en Aguas viendo cómo hacían para continuar en el gobierno y eran unos chiquilines movilizados en el gobierno y el liderado por este el rojo le llamaban el rojo de fuego Daniel Converde dice acá esto es una palabra que el poder tiene la radio y la TV y un gobierno a su vez nosotros nosotros vamos a explicar directamente en las calles haciendo una política de democracia abierta que se queden ellos haciendo donde quieren por radio la televisión nosotros vamos a ir en la calle a los gritos si nos prometen el paraíso lo rechazaremos porque nosotros lo tomaremos queremos un mundo nuevo y original rechazamos un mundo donde la certeza de no morir de hambre se cambia por el riesgo de perecer de abogimiento cuando uno piensa que estas movilizaciones fueron revolucionarias le ven pues a la altura del acontecimiento a la altura nuestra se da cuenta que esto es una son reuniones rabiosas que se confundieron pero de esencia no dejo de ser esto que le trate en este libro de Tomás Abraham del año pasado que a mí esto me encantó Tomás Abraham no sé si lo conocen es un ligeroso argentino y estudió su posgrado en Francia llega a París en el Banco de Alcomón Foucault y llega a París a hacer su doctorado justo justo en este preciso momento del 68 entonces escribe en su libro en el último año todos los estudiantes tirábamos a doquiles eran nuestras granadas contra el gas lacrimógeno y los palos de la policía de un día para otro se cortaron las calles de una ciudad gris y los jóvenes hablaban de algo que nunca se había escuchado irreverencia de parpajo de humorismo de fachatez tuteo fíjense tuteo en el 68 los mandarines de las cárceles universitarias o sea los pobres de la ciudad sintieron que los violaban no podían creer que unos ignorantes con mero bachillerato les hablaran como si fuera un personal doméstico de las colonias Francia se divertía por fin la alegría existía el país se detuvo era una fiesta consumía lo que había y se consumaba lo que quedaba bien o sea él cuenta con cómo él vivió el mayo francés él llegó y lo vivió así salió a la calle a la dequines y era la alegría era la fiesta todo era 24 entonces creo que es significativo porque son palabras de quien vivió eso y no que lo recuerdo hay un autor y un autor y un autor y un autor que era que murió hace dos años con casi 100 años de los años y no sé cuánto y él escribió este es su último libro que se llama Anos Interesantes Una vida en el siglo XX tenés como su título Hossward si mal no recuerdo nació en el 17 y muere en el 2010 bueno, sí murió con muchísimos si no me acuerdo estoy bien eso que murió en el 12 pero bueno por allí era un hombre casi llegando a los años Lúcido hasta el momento que me hubiese su vida fue un historiador brillante quien mejora ha escrito toda la historia moderna y contemporánea y ha hablado de la revolución industrial especialmente estudiado en Europa pero que hay trabajos que ha estado en América Latina que hay trabajos específicos sobre diferentes países y escribes el libro y lo interesante es que es una autobiografía para mí fue fascinante porque es una autobiografía son libros de memoria pero él como historiador cuenta las memorias de él a la luz de los acontecimientos históricos entonces se enriquece su vida y se enriquece la historia porque de alguna forma digamos la humaniza yo la viví así bueno y dice Pink Floyd la dialética de la liberación que el libro planteaba como camino para el tránsito el Che Guevara el Midler el Midler era una banda musical que también contesta esta y el ácido por el ácido el céntrico iban en el mismo cabo o sea todo tomando ácido entendiendo el ácido levantando la pancarta del Che Guevara este hablando de la dialéctica de la liberación y cantando las canciones de Pink Floyd Pink Floyd podría ser Beatles ¿qué es eso? ¿cuál es eso? eso es lo que dice lo que dice las generaciones de estudiantes occidentales de los 60 creían que vivían una época en la que todo iba a ser cambiado por la revolución porque a su alrededor todo estaba siendo cambiado por ella esa es la sensación que tenía ¿por qué estos estudiantes occidentales? ¿por qué dice occidentales? porque de pronto el tercer mundo se había convulsionado esto se refiere a los años 60 68 más precisamente porque está hablando del mayo francés entonces había estado ya había triunfado Cuba la revolución en Cuba y había decenas de movimientos revolucionarios en toda la América pero además estaba todo después de la África convulsionada por los movimientos por la descolonización de los países africanos había conflictos en Asia en la India en Sudáfrica es decir todo parecía que iba a cambiar la revolución estaba en toda la ellos tenían esa sensación de que bueno que esa realidad se iba a cambiar por la revolución y ellos participaban en esa revolución en el carro que iban con un tukumit maweche va la ciudad y se o sea muy propio de estas cosas porque después dice esto que a mí me gusta como historiador sabía que todas las revoluciones tienen su faceta libertaria y periona pero en sí misma la rebelión cultural y la disidencia cultural son síntomas no fuerzas revolucionales cuanto más prominentes son más seguro podemos estar en lo importante de una incongruión o sea cuando triunfó Fidel Castro y sus y sus barbudos por decirlo de algún modo cariñoso no habían estado en la calle gritando prohibidos prohibidos o la incongruión o la incongruión o la incongruión o la incongruión no, no estaban escondiditos o sea cuanto más gritamos en la calle la certeza es que lo verdadero lo que está pasando el grito en la calle puede ser para contestar pero lo que no es no es el grito callejero el que hace la revolución en el capital pasa por luego dice el viejo instinto hay una cosa que no les dije de 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 la asociación de historiadores comunistas durante décadas él residía en egipto nació en egipto pero porque era inglés en familia inglesa con egipto no estaba de manera posible desde luego es criado en angia con unos tíos y finalmente va a islaterra al atendimiento del nazismo los tíos los sacan ya los llevan con otros tíos a islaterra para evitar porque es judío y allí modifican su nombre ozban y con él los judíos terminan en n y no en n pero le modifican el apellido con el nombre de la n para sacar el control de un que no tenía nada bueno entonces vuelvo a esto es comunismo lo siguió siendo igual es que renuncia el comunismo es crítico con el comunismo el comunismo el comunismo real digamos es crítico de la unión soviética del talipino pero va a seguir siendo un hombre de izquierda y el autor de los movimientos de izquierda hasta su parte el comunismo propio hace todo entonces dice el viejo instinto que nos impulsaba a ponernos al lado de cualquier tipo de insurrección o guerrilla que hablara el lenguaje de izquierda por estúpido o absurdo que fuera no se dio por decir o sea yo soy de izquierda pueden decir cualquier estupidez puede ser muy absurdo lo que dicen pero el instinto de ese supuesto revolucionario nos lleva a poder y miremos nos autocríticamente para un lado o para el otro que es de izquierda derecha de derecha como hay una formación que lo tiene muy fuerte y que lo lleva muchas veces a aceptar cosas que se supone no debería racionalizar no debería ser pero es es un poco el instinto es el distintivo no sé es el distintivo pero es bueno ser fiel ser real a nuestras propias tradiciones sigo con Joshua escribió acaso las rebeliones de los 60 de Estados Unidos y a Europa en el año 68 esto es muy lindo en el año 68 no sé el año 68 perdón quizás no sea el punto de inflexión en la historia del siglo XX tan decisivo como 1965 que no tuvo ninguna importancia política pero fue el año en que la industria francesa de vestido produjo por primera vez más pantalones de mujer que farmacias o sea más no pasó nada políticamente no pasó nada no se quedan no hubo rebeliones estudiantiles entró una nueva persona de la calle no se buscaban el gobierno no hubo huelgas obreras hubo una cosa importante hubo más se fabricaron más pantalones para tocar que la vez y luego dice cambió a afirmar que el índice verdaderamente significativo de la historia de la segunda mitad del siglo XX no es la ideología ni el movimiento estudiantil sino el auge de los pantalones vaqueros y sí es otro siglo todos pasamos a usar los jeans también en el tercer año todos usamos los jeans bueno y esto es un diseño para poner dos imágenes Twiggy una modelo francesa toda franquita chiquitita esmediadita frente a el nuevo uno en los años 50 y otro en los años 50 Son dos cárceles que muestran un poco como velozmente cambió, no solo los simbólicos, solamente lo importante, sino lo simbólico, desde que se fabricaron más vaqueros y más pantalones hasta la imagen femenina que era visible. Y bueno, y acá la revolución cubana, que voy a mirar antes de llegar, es salinante la revolución cubana. O sea, a los religiantes entra en el 59, la revolución cubana está toda así, cubierta como por una nebulosa de romanticismo, de pureza, de transparencia. Eran jóvenes, eran barudos, es decir, rompían con el esquema del guerrero, todo lleno de entorchados y de trajes y de bombas y de armas. Estos pobres eran los infelices, no digo pobres, sino los infelices de cañosos, quiero decir, eran 300 y pocos de tipos, hombres y mujeres, metidos en la serba, allí en Sierra Maestra, con ayuda y el apoyo de campesinos de la región, y fueron capaces de derrotar a Batista, que era un dictador que llevaba años en el poder, y que se iba y venía, y que por detrás tenía intereses muy fuertes, que eran las máquinas norteamericanas, el control de los casinos, del pueblo, de la prostitución. Es decir, era un entramado muy difícil de quebrar, y lo quebraron. Claro, allí tendríamos que considerar que fue quebrado porque también ese grotesco régimen delitado de Batista había hecho sucumbir hasta los sectores de la alta pobresía cubana, porque Cuba seguía siendo, básicamente, el hielo del azúcar. Salvo que estaba con el poder combatista, con la mafia, la prostitución, el juego, el casino. El resto de los cubanos, fuese el último proletario, el campesino, el jornalero, el obrero, el bancario, qué sé yo, y los grandes dueños de los ingenios azucareros de la tierra, estaban dependiendo de cuánta azúcar le compraba a Estados Unidos o cuánta azúcar no le compraba a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos tenía una buena cosecha o comenzaba a experimentar con el azúcar de remolacha, por ejemplo, o sea, Cuba sonaba porque le compraban más azúcar y no sabían qué hacer porque no tenían a quién venderle el azúcar que sobraba. No podían desarrollar ninguna industria, entonces todo lo debían comprar en Estados Unidos. Entonces, fue una encerrona, desde el punto de vista, el corrompo fue muy fuerte y afectó a todos los sectores sociales. Salvo a aquellos que estaban involucrados, digo, con esa parte de la edición. Entonces, triunfaron. Pero triunfaron, sí, eran estos personajes lindos. El Che Guevara es un personaje hermoso. Están cubiertos de un álbum poco así romántico, lindo, lindo. Eran jóvenes. Eran jóvenes y eran lindos de verdad. Por ejemplo, el Che Guevara era hermosísimo. Con el carro, el caballo, esa fuerza. Bueno, todo era así, eran lindos. Eran lindos, eran buenos, eran jóvenes y también rompían por todos los climas tradicionales. Usaban balas, velados, uniformes, con los pies. Estaban con los trozos. Estaban con los trozos. Y Simón de Bogot viaja a Cuba en el 59, cuando se revoluciona en esto, recién triunfado, y escribe en uno de sus libros de memoria, Fuerzas de la Fosa, se llama. Dice así, en el tercer libro de memoria de ella. La alegría estallaba como un milagro bajo el cielo azul, en la oscura dulzura de la noche, escribió. Fue una experiencia apasionante asistir a la lucha de 6 millones de hombres contra la opresión, el hambre, los orgullos, la desocupación, el analfabetismo. Comprender sus mecanismos y descubrir sus perspectivas. Al sabullernos con él, se refiere con Fidel Castro, en realidad, la semana de Bogotá ya fue a los sanzas. En medio del calor de la muchedumbre, volvimos a encontrar la alegría perdida desde ese día. O sea, la alegría del triunfo de la revolución. De alguna forma, y es también, no por otra palabra, por eso era un sexto, era un consuelo, el tercer mundo le devolvió al primer mundo la esperanza, el cambio a través de la revolución. Por eso... Aparte, lo que es llegar también al Caribe. Exacto, claro. Imagínate, ¿viste? No, de todas las manías. Llegan de París, este, todo encolonado, oscuro, triste, frío. De todas manías, hay un Caribe con todo ese sol, ese calor, ¿no? Bueno, está toda esta connotación diferente que le hace decir eso. Ella vuelve, en el 62 creo, en respecto yo, a decir, bueno, se había terminado la luna de miel con la revolución. Porque entonces empieza a haber gente conforme dentro de la sociedad cubana. Y ya está todos en la calle contentos festejando. Ahora ya estamos algunos contentos que nos deslocamos. Entonces, en silencio, bueno, se terminó la luna de miel de la revolución y empieza a haber otras cosas. De todos modos, es interesante la opinión de una persona tan lúcida, bien fuera objetivos presenciales. Y hay algo que incluso se aprueba en el 68, en el 68, en el 68, en el mayo francés, es la fecha de asesinato de Luther King, es la fecha de la primavera de Praga. Pasan muchas cosas en el 68. Y en el 68 se reúne el Congreso Cultural de La Habana, o sea, Cuba de la figura asumida como es capitalista, organiza su Congreso Cultural. Y esto es parte de lo que van a publicar las revoluciones del Congreso. Fíjense porque es muy interesante para luego seguir mirando lo que pasa en América Latina. Dicen, el intelectual puede servir a la lucha revolucionaria desde diversos frentes. El ideológico, el político, el militar. La actividad intelectual resuelve por diversos caminos, proporcionar la ideología de las clases revolucionarias, participando en la lucha ideológica, conquistando la naturaleza en beneficio del pueblo mediante la ciencia y la técnica, creando y divulgando obras artísticas y literarias, y, llegado el caso, comprometiéndose directamente en la lucha. Es decir, esto es un poco algo que la intelectualidad de izquierda, por supuesto, latinoamericana, llevó a hacer un tipo de consecuencias. Va a haber grupos de izquierda, qué sé yo, de los abogados, de los arquitectos, de los ingenieros, de... dispuestos a... no fue que pasó, pero dispuestos a, llegado el caso, a tomar las armas para defender la supuesta revolución que se podía hacer. Entonces, es muy interesante las confusiones del Congreso Cultural de La Habana, porque condiciona la acción aventura de los grupos... y nosotros también tuvimos nuestras expresiones musicales rebeldes, contestatarias, y uno de ellos es nuestro compartiote y conciudadano, mi toneria, que yo cometí la maldad de poner una foto reciente. Sí, volvente. Era lo que le hice a alguien. Dije, ay, pero qué perversa, por qué no nos dejé para que lo recordáramos un poco el jovencito como era. Ahora está bien visto como podamos usarlo. Espineta. Espineta. Bueno, Nevia, la balsa, fue el himno de la juventud de los sesenta. Y Espineta, igualmente, ella... Ah, ya. Yo canto horrible, pero seguramente ustedes se acuerdan, porque es divina. La quería poner para escucharla, pero no me da conocimientos tecnológicos para ahí venir. De la música, de la imagen. Y bueno, hasta esta persona que era una figura en general desconocida. Solo los angósticos, porque lo conocían muy bien. El público al final, como le diría el taco de mi época, como la juventud. Pero hasta esta persona también, eh, se reveló esas cosas nuevas. María de Buenos Aires por la América Balcana, después Balada perro loco, Chiquirín de Bachín. Fueron dos, fueron músicas que se hicieron sumamente populares. Escuchaban, cantaban, aplaudíamos. La gente joven que nunca había visto de cerca del campo. Por supuesto, María Elena Bosch. Seleccioné solo a tú, ¿no? María Elena Bosch también. María de Buenos Aires, Llanos, 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 Llanos... Bueno, pero no solamente fue la turística. No solamente fue la política. Fue la المunicidad fue la economía. También la Iglesia. también la iglesia se replanteó en este periodo entre el 63 y el 65 se refiere el concilio ecuménico Vaticano II las conclusiones del Vaticano II son trascendentes representan una verdadera revolución se dice la revolución en la palabra pero una modernización muy fuerte dentro de la iglesia católica y estaba mucho más ligada a lo digamos a lo no es tecno traiciona un tipo los representativos el sacerdote que da la misa de espaldas y ahora lo da de frente que la dice en la línea, ahora la dice en el idioma nacional esas dos son cosas de liturgia no es ligada solamente a la liturgia pero es un símbolo que representa otra cosa Dios está con el cuerpo esa es la idea el sacerdote tiene que estar con su medio eso se traduce en el año 68 también en el famoso concilio ecuménico de Medellín en Colombia desde donde va a salir la sesión dentro de la iglesia católica que son los obispos del tercer mundo la iglesia es la actual transformación de América Latina a la luz del concilio este es un afiche necesitario pero de alguna forma es decir, aquí estamos aquí estamos los obispos para mostrar el cambio que el líder es don el del camaradón es porque así el trato a los obispos en Brasil y en Brasil el del camaradón es de Reunica, Recife, Brasil fue uno de los fundadores de la conferencia nacional de obispos de Brasil la CNBB y defensor de los derechos humanos durante la dictadura militar la CNBB realmente era la imagen misma de los defensores de los derechos humanos en Brasil desde el 64-85 sólo que la dictadura fuerte fue hasta los primeros años de los 70 y de los 70 después ya hablando de un poco pero de todos modos la CNBB la CNBB la CNBB representaba y la cosa que ocurría para la defensa de cualquier violación de derechos humanos ligado al voto por su actuación recibió numerosos premios nacionales e internacionales siendo el único brasileño candidato cuatro veces al primer pueblo de la paz decía cuando doy comida a los pobres me llaman santo cuando pregunto por qué son pobres me llaman no, no, no marcó realmente la iglesia en Latinoamérica de eso salieron luego los sacerdotes para el tercer mundo el sacerdote comprometido que estaba en la parte de la villa la cardenal la villa cardenal el cardenal en El Salvador y Mujica y Mujica y Mujica acá y Maza bueno en 1966 había subido la famosa revolución argentina lo Mujica era la revolución argentina pero bueno es lo que si fuera de una rada de las noticias ese cuestionamiento permanente el grono titular de las fuerzas armadas de Milano y Mujica y Mujica y Mujica y Mujica y Mujica a partir de el sentido después de el día de el 66 y le dio también el sentido y Oganilla asume el derecho digamos para despelearlo mucho esta revolución argentina fue políticamente autoritaria como por todos los ellos se habían conocido y socialmente retrógrada es decir absolutamente retrógrada aunque en cuanto al modelo económico tenía un carism de moda realizador pero socialmente lo contrario a lo que venía lo que se venía dando o sea estaban permanentemente preocupados por el largo de la falda el largo de los cabellos los hoteles de alojamiento como se decía entonces a las casas de tolerancia en el nombre más antiguo y las gracias permanentes a los jóvenes iban presos tenía bigotes que quedaron largo que quedaron cortas estaban reunidos y ya habían dicho que se podían reunir en fin es decir la raza fue permanente y la censura la censura de los monstruosos es decir la de una famosa marista que alcenta que no sé si me recuerdan que publica etapa una foto de la fotografía un dibujo en que se lea la bolsa con un dibujo de la boca así para el bigote de morcia que era el imagen de Oganina y punto y al día siguiente la censura y con eso son muchas cosas y la famosa noche de los bastones labios porque el filial dice fue la condición necesaria Oganina ¿qué quiere decir con eso? que consiguió y le dara a todos la condición necesaria para gritar a todo el mundo fue se trabajó en su su cadera y lo primero que hizo en el mismo año en un mes y apenas un par de veces después fue intervenir la universidad porque la universidad era la fábrica de comunistas por lo tanto yo había que sacar a todo el mundo e imponer una nueva diversidad que educara para la democracia para la producción y desarrollarse en la organización y las palabras que no se está ahí nunca y bueno eso tuvo una respuesta fantástica así por parte no solamente de estudiantes sino de profesores y la famosa noche de los bastones labios cuando se reúnen en Ciencias Exactas de Buenos Aires o de la UBA había andrés y mujeres de todas las universidades y la facultad esta fue la famosa estaba allí en Ciencias Exactas de la UBA y la policía hizo un cerco a la salida y lo obligó a salir profesores y estudiantes y estaban con los bastones por suerte los bastones y los pistones y la medida que iba pasando los iban bastoreando por eso se conocen como la noche de los bastones en conclusión de eso fue la renuncia de casi todos los importantísimos docentes justamente los más destacados fíjense que Sebabinstein que luego será el premio Nobel nunca más volvió a la Argentina se fue yo recuerdo a a Green Doggy que había sido profesor mío era director del departamento de historia de comunidades y grandes figuras también aprendó y no volvió nunca volvía siempre a conferencias charlas días todas las veces que uno lo llamaba y todas las veces que todo el mundo les debía y contestaba pero no volvió a trabajar nunca más a la Argentina o sea las pérdidas fueron monstruosas de de intelectual o sea de un sector que se sintió mucho más en los ámbitos de o de investigación como en el caso de Milstein o se sintió en las ciencias humanas mucho que eran más visualizados más difíciles de conseguir encajar en la ciudad entonces tuvieron que ir no los perseguían políticamente se quedaron sin trabajo anunciaban a Pedro Alto pensando que eso iba a ser suficiente pero revocaban medidas para que corren eso bueno y empezó con eso en el propio 66 fue el mismo 66 que muere Santiago Pampillones un joven cordobés que le da nombre a muchas agrupaciones estudiantiles una manifestación callejera en contra de la intervención pero bueno después como son todos estos movimientos se van a callar se van a dibujar pero el clima de irritación continuó por ejemplo ¿no? que es como retrógrado perdida la cultura valiosa social lo terriblemente autoritario lo político y se van a suceder en el 69 una serie de evoluciones sociales que conocimos como los vasos el rosariazo el cordobazo el mendozazo el chipoletazo el turmanazo pero el cordobazo tal vez fue el que tuvo mayor dimensión yo como espina mi hija como partícipe en el como primero rosariazo en realidad el rosariazo que nosotros generalizamos para como rosariazo fue lo que conocíamos como la marcha de silencio también pasa así como una cosa así tan positiva bueno aumenta el costo que el modelo lo que hace está en los imporientes de silencio y hay una marcha de antiga con sierras puestos hay una marcha marca bello blanco y en rosario si bello blanco los dos son de rosario el que no me acuerdo del momento que se llamaba el correntino ¿te acuerdas? ¿me dice que era que era bello no bello blanco son los dos los dos los dos los dos los dos los dos bello era el presidente de ciencia económica y la era un chico joven sí era un chico joven sí de algún secundario para trabajaba trabajaba en el diálogo en la escuela secundaria en tu en el lejano no más lo de sí exactamente y en en roberio no me puedo acordar el nombre del entrantino de correntino en el sí eh vamos capaz que me sale después de la tía ¿no? sí no el bugel 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 bueno entonces fue así se organiza una marcha de repudio del asignato del estudiante correntino y por supuesto como la asamblea estaba prohibida en las facultades sí ya ya me estoy yendo el tiempo ustedes tienen un problema que yo siempre tengo más igual entonces sí lo voy a contar pero sí las asambleas que me vinieron a la facultad no un control no un censurado no un policía entonces se hizo en el corredor universitario que era no sé si recuerdan que sabía el concordiente y ahora se ha construido la parte de la 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 bueno allí estaba el corredor universitario entonces allí se hizo por supuesto que las mesas se transformaron en la tarina y los jugadores y se usaron las masas y salieron pero por supuesto que no había solamente estudiantes en el comedor allí se acabó saliendo la policía lo que estaba esperando en el corredor entonces allí fue el despliegue un muchacho blanco de ellos entra para protegerse la galería municipal que existe solo que ahora tiene salida por corriente y antes moría allí y allí no había algo sobrevivió unos días en coma en la asistencia en la asistencia empezado bueno y esto que tiene más conclusiones es una fotografía de este bueno conclusión después que Bello está internado en la asistencia publicación se organiza una marcha del silencio y como ya en la facultad no se podía organizar la CGT de los argentinos porque también la CGT se había dividido se hizo allí se hizo se programaron la marcha del silencio entonces salieron y la docina era hubo los estudiantes y bueno salieron por las calles de Cefi y de Vindilla no sé exactamente la que era pero todo era como Córdoba que también difícil de avanzar o sí la fecha ha sido Córdoba ¿eh? sí 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 ahora no estoy en Córdoba tú en Córdoba así la consigna era llegar a la plaza la plaza 25 de Navajo y de allí se iba a hacer una marcha rumbo a la galería municipal hacer un homenaje a de ellos y bueno yo acá en el espacio cultural estoy en el vídeo yo por supuesto había ido con casi todos jóvenes estudiantes pero yo con el mismo que estaba iba a encontrar calle que creo que podía haber sido San Luis o Rioja no lo recuerdo y de pronto la policía venía de estar viviendo o sea y vamos hacia la plaza 25 vivimos que venía la policía a caballo ¿me acuerdan? a caballo a caballo a caballo a caballo a caballo a caballo todos en el sarro de la casa y las señoras sacaron la cabecita así y decían no todavía no todavía bueno ya se fueron pueden salir y ahí salió otro o sea esto es amiglóptico por qué quiero decir esto que decía que decía antes ¿no? irritó a todos porque esas dos señoras que nos cambiaron la puerta para que no entraran se sintieron comprometidas en contra del gobierno que mataba estudiantes de la calle entonces no sé a lo mejor vaya a saber la señora que era ideológicamente predefinida no sé podrían decir pero lo cierto es que hubo una solidaridad de la población civil que era absolutamente desconocida mucha gracia de esto se tiraban de algunos edificios para hacer la boquera para hacer las balizadas para evitar que avance a la policía el fuego también neutralizaba las gafas de la primógena o sea hubo una cierta complicidad de la sociedad civil en esto acá le pusieron otra fotografía esta es si puede haberse del río o alguna de esas calles yo no tenía el autor de la fotografía que había dicho de que era bueno y esto fue el fordovaso y fue muy poco tiempo después pero fue mucho más oportuno porque el fordovaso salieron en las fábricas y organizaron una marcha y una huelga una huelga que empezaba a las 10 de la mañana o sea todo el mundo entraba a trabajar a las 6 a las 10 se cerraban las fábricas y la niña todo el mundo salió entonces era eso mucho más contundente y masiva y también pasó el bucle en la marcha del silencio con la aprobación de la sociedad o sea por lo menos de una parte de la sociedad salían de las fábricas que por supuesto no estaban en la centro de la ciudad sino en los cargos marginales que era generalmente la parte donde vivían los propios obreros que estaban marchando entonces era fácil conseguir la solidaridad de su vecino con su propio familiar por donde ellos pasaban entonces se hizo una marcha monstruosa enorme increíble nunca se había visto y ahora por supuesto adivieron los estudiantes en masa porque estaban todos los estudiantes allí esto no fue una marcha de unas rodas sino que duró más de dos días hubo un estado de círculo solamente que estaba en el estado así en el estado de emergencia en el estado de policía cargos a cabo copiladores fracopiladores de una soltera una marcha muy fuerte esta figura que está acá es un lado el perdón Tosco que va a liderar Tosco fíjense esto es lo novedoso Tosco era de comunistas si venía del partido comunista y estaba al frente de una marcha en la cual nos siguen todos los obreros rompieron por el esquema antiguo de los sindicalistas de cartera de cuero ahora llamados gordos que se reunían en la CGT en el último piso y negociaban como había negociado bando con el ganillo cuando el ganillo asume estar sentadito al lado del bando como el cardenal callano como el presidente de la sociedad rural las fuerzas vivas de los representados de la jerarquía de los grandes sectores de poder apoyan al ganillo de los grandes este sí es la de los grandes en la revista de la época revista política primera plana una revista pléndida muy moderna otra fotografía de los textos no es para bueno luego revistas todo esto es que conforme nace empezó en creatividad entonces salieron acá les pongo así una lista de 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 que salieron en la época que tuvieron gran discusión que se leían masivamente y que fueron otra muestra de esta rebeldía o de esta contestación de la declaración bueno el primer plan llegó a tener para acá lo que dice rápidamente este acá serían las líneas de cine las críticas del arte y las críticas de pintura las críticas que entonces todo lo que primero acá dice las críticas del libro Tomás de la Martín lo que se decía lo que tenía que leer y a lo largo de los años las obras de Julio Cortázar solo habían vendido en Buenos Aires por cuando se hubieran ejemplares cuando el autor apareció en la cortada de la primera plana en su otra semana se vendieron casi 5.000 o sea la llegada enorme que tenía la revista se leía lo que decían que había que leer si escuchaban se iba al cine a ver los películas que primero pero no se vendían y Cortázar la gran película de aquel entonces en el que se recorre porque le dice se leía mucho todo el mundo leía ahora Cortázar lo leíamos todos leía mucho pero a Cortázar todo lo leía primera plana le dijo una nota de etapa en el 64 con el título del escritor y sus armas secretas en el 63 y 68 sus libros serían entre el marco de ellos otras discusiones de arte y artes plásticas el objetivo era justamente generar maldad el escrito de tela el marco del gen la venezunda todas esas cosas diferentes contestatarias que ponían mal al otro salir del pasado con dignidad para entrar en el futuro y el arte debía acceder a su espacio y privilegiar a la realidad o sea también detrás de esto estaba el primer congreso el congreso cultural de la mano el artista plástico también tiene estos planos de la revolución fíjense esto en medio de las exposiciones un garrillero que muere para que se lo cuele en la pared esto se expuso en la tijera y otra figura en el cartel del homenaje a Vietnam en la galería margen de Buenos Aires y ahí se ven unos vietnamitas llorando una familia vietnamita llorando bueno los años 60 en América Latina caen un poco ríes ahora mismo no, no, no no, no no, no no, no y bueno el entramado de la rica de nuestro subcontinente no puede estar ausente de consideración del realismo mágico ¿se acuerdan? este cien años de soledad también fue una barra ¿eh? también fue una barra también fue una barra cien años de soledad se publicó por primera vez en la Argentina en el año 67 y se agotaron se juntaron en el carro ¿y lo veía todo el mundo? todo el mundo leía a a Graciela Martí todo el mundo como estaba y había un acondo por todo el lado disculpame la renovación desfachatada de las artes plásticas de la música el rol de los intelectuales de las ciencias sociales que yo iba a hablar de los tres las ciencias sociales se renovaban como era increíble de robada y crítica consistiendo con una fuerte convicción de cambiar radicalmente las estructuras de la sociedad al punto máximo de en algunos casos abandonar la práctica científica a favor de la militancia y la práctica política eso fue frecuente en América Latina aquí la rebeldía juvenil tomó en muchos casos otro cariz bajo la consigna que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución o sea lo que decía el Congreso Cultural este sería el lugar para buscar el origen del crecimiento de la violencia en los alemanes seguidos es un importe singular yo creo que de alguna manera en los años 60 crearon el espacio necesario y para terminar lo voy a citar a Terán que es mucho mucho mejor que yo mucho más me llamo y él tiene un libro que se llama aquellos que se llaman nuestros años 60 entonces bueno yo lo introdujo así aquellos de nuestros años 60 pueden seguir convocándome para indicarme que una parte de nuestro mejor legado intelectual sigue aún viviendo de las intervenciones teóricas de aquel tiempo y para recordarnos que sus puntos ciegos ante una serie de actitudes estrechamente ligadas con la tolerancia y la democracia no deberían ocultar que les debemos la promoción de algunos valores que deben seguir figurando entre las aspiraciones de una sociedad que es la discernibilidad la sensibilidad crítica hacia el poder la apuesta por un mundo más justo la solidaridad entre los seres humanos y porque en definitiva quien aquellos años conoció la esperanza ya no me olvida la sigue buscando bajo todos los cielos entre todos los hombres entre todas las mujeres o sea aquellos años 60 tuvieron una parte que ahora miraba para el uso y me dice pero que hubo acabado ¿cómo hacíamos eso? nos burlábamos de la democracia decían la única verdad es una guerra no es una política se consolidaron grupos de lucha armada muy fuerte todo se dividió todos y yo decía la iglesia los sindicatos los partidos políticos me hablema de los grupos de izquierda yo creo que de allí viene aquello de que todo todo socialismo es divisible por dos porque se hicieron aparecieron millones de grupos políticos todos abonaban a lo mismo a conseguir la revolución ahora ¿cómo era el camino de la revolución? ¿el foquismo? ¿el arreta insurreccional? ¿el gobierno de los armistas? ¿el cubano? ¿el ruso? ¿el checo? en fin ¿cuál era? y bueno entonces allí hay que estudiar cuál era la conformación de nuestra historia entonces si hubiera visto nuestra historia ¿verdad? ¿verdad? todos buscamos la revolución la revolución en realidad no fue yo sabía pero hay algunas cosas que está en realidad y creo que esto que yo se me hagan un crimen y me invita a entender su estatal quizás pues no es un tipo de alcohol que no la podemos traer por un mundo más rico o que no la podemos no sé yo bueno la mentora si quieren hacer una pregunta me atrasé bueno me atrasaron ¿eh? no muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.